Si quisieras ser un micrófono que habita en tu cuerpo Ay, para estar muy mal y abrigo, casi todo el tiempo Me voy a cantar, me descarta, de ti me voy a irme a gustar Quiero vivir en una bella, junto a tu corazón Un cuerpo para mi caridad, una canción Con el bosque de la vida, también me descarta, de ti me voy a libertar Me descarta, de ti me voy a irme a gustar